Música Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Música Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La extraña me está esperando Música Por ahí viene mi lopita, por ahí viene mi lopita Vestido de azul y celeste Música Este amor ha de ser mío, este amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Música Por ahí viene mi lopita, por ahí viene mi lopita Vestido de colorado Música Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Música El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Montero hasta la palomita Música Música La que me lleva y me trae, la que me lleva y me trae Las cartas a mi lopita Música Música Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos, para no estar batallando. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la australia me está esperando.